Báil más arriba, báil más arriba Otra vez te vas, amada mía Ahora cuanto más te quiero, vida mía Llévate en mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En tu ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Música Otra vez te vas, amada mía Ahora cuanto más te quiero, vida mía Llévate en mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En tu ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Música Gracias por ver el video